¿Qué es lo que se retoma? Porque la gente sí adquirió sus terrenos, digamos, pues de buena fe, ¿no? Y entonces pues que los estén desalojando de una manera tan importante. ¿La otra organización tenía, estaba armada? No, no, simplemente estaban ahí, pues nosotros simplemente pues nos hacíamos a un lado, ¿verdad? Porque nosotros no andamos generando la violencia. ¿Cuántas familias están? Pues bruta esta. Pues ahorita de las que se han agrupado con nuestra organización arriba de 250 familias. Sí, soy la profesora Juana Bautista Rosas, integrante del Comité Estatal del Comité Estatal del Comité Estatal de Morelos. Gracias. Gobernador, ustedes escucharon en la declaración que hizo el gobernador apenas hace uno o dos días, pues que a la gente se le iba a reubicar y que además se les iba a contemplar con un pie de casa, ¿no? Pues nosotros decimos que se haga, que se haga, pero en un lugar donde no haya conflictos, donde la gente realmente tenga certeza de su terreno y tranquilidad, que eso es lo que quiere. Ahora, profesora, también el gobernador decía que quien pueda comprobar y quien tenga la necesidad de una vivienda, pues va a tener acceso a una vivienda. ¿Con qué documentos se cuentan, por ejemplo? Bueno, ellos tienen el documento que les entregaron los mismos ejidatarios. ¿Ejidatarios o comuneros? Los comuneros, los comuneros allá en el... ¿Cuántas familias son? Alrededor de 250 familias. ¿Eso tendría que ser un derecho a una casa? Pues sí, porque son de las gentes que realmente no tienen a dónde vivir, que están donde pueden, ¿no? Y nosotros decimos, si el gobernador dijo eso, bueno, a nosotros nos parece bien. Y que además a la gente se le adora, así que se le dé su casita a quien lo necesita, ¿verdad? Pero que también al rato no vayan a decir, bueno, también es invasión o lo que sea. Si él le está hablando, perfecto, que se cumpla, que se reubique a la gente, nosotros estamos de acuerdo y que se les da un pie de casa, perfectísimo. ¿En cuánto tiempo tendría que ser esto? Bueno, él no tendría que dar la respuesta, ¿no? Porque tendría que ser de inmediato. La gente, por mucho que puede estar, no puede estar eternamente con otra familia, ¿no? Ellos que tengan su casa. Y si el gobernador dice que ya, pues que empiecen desde ahorita. Pero que a la gente las reubiquen en un lugar donde no vaya a tener problemas. ¿Cuántas organizaciones son? O sea, vemos que están Torcha Campesina y ustedes, ¿a cuántas más identifican que están en el tema del Tezcal? Pues son varias, ¿no? Son varias. Yo no te podría decir el número, pero sí son varias organizaciones que están ahí. Pero bueno, pues... En todo caso, nosotros retomamos lo que dice el gobernador, que se les reubique perfecto y que se les dé su pie de casa perfecto. ¿Y dónde les gustaría vivir? Bueno, donde se les dé, ¿verdad? Yo creo que la gente no va a ponerse exigente, sino que en un lugar donde no haya conflicto. Nosotros estamos proponiendo terrenos en Emiliano Zapata. ¿Hay terrenos en Emiliano? Sí, hay terrenos, sí hay terrenos. ¿Ya los fueron a ver? Sí, ya los conoce el gobierno. Conoce todo lo que hay aquí en el Estado. ¿En qué parte sería de Emiliano Zapata? Mira, está ahí por el Issste, bueno, más o menos por esa zona. ¿Para cuántas familias? ¿Doscientas? Como para doscientas, más o menos. Pero doscientas nada más de antorcha campesina, ¿no? No, pues la gente que lo necesita. Nosotros decimos, pues es que no puede ser exclusivamente, sino toda la gente que lo necesita. ¿Se ha desalojado de manera ilegal? ¿Ustedes consideran que ha sido un desalojo ilegal? Pues nosotros consideramos que sí, que sí, que sí es ilegal. Aunque ellos tienen la ley por la mano, pero bueno, pues eso, ellos la modifican a su placer, ¿no? Pero nosotros decimos que lo que la gente tiene un documento que le dieron los comuneros y eso los ampara. Si no hubieran, el gobierno desde antes hubiera parado, pero precisamente a los comuneros para que no anduvieran haciendo eso. ¿Este documento qué es exactamente? Pues es una excepción de derechos. Entonces, si ellos los hubieran, hubieran querido parar desde antes, lo hubieran hecho, no había necesidad de esperarse tanto tiempo. Pero estamos hablando que es una superficie donde están asentados más de veinte mil familias. Pues sí, pues, pero eso dice que son veinte mil, pero bueno, ya la práctica es otra cosa, ¿no? Entonces, sí necesitamos, pues que les respeten sus documentos y en su momento también se los vamos a traer, porque aquí viene gente del descanso y se los vamos a mostrar. ¿Qué documentos son los que les hemos traído? ¿Cómo de qué año más o menos? Son de varios años. No hay fechas. O sea, año con año, paulatinamente, fueron cediendo terreno. Sí, fueron cediendo, sí. ¿Y están las firmas de los líderes comunales? Sí, sí, obviamente. ¿Otunamos, por eso, por favor? Sí, Juana Bautista Rosas.